aquí estamos en el fin de temporada del programa más veterano de la tertulia que lleva más tiempo en esta santa casa en radio v se llama el pasacalles han pasado pues no sé 15 20 con tertulios de manera más o menos frecuente rotativa unos con más frecuencia otros en función también a sus compromisos profesionales lo cierto es que todos de buena voluntad han decidido desde hace ya muchos años comprometerse con su ciudad y contar más o menos su opinión más o menos versada más o menos fundamentada son opiniones de la calle por eso cuando llegan las críticas de los políticos que en la mayoría de los casos cobran por hacer lo que hacen evidentemente nosotros decimos es la opinión que está en la calle y aquí tienen una serie de ejemplos que pueden ser significativos que pueden ser representativos de cómo se analizan determinadas cuestiones capitales en el devenir de la empresa de todos los del ayuntamiento sin ir más lejos entre la ciudadanía hoy hemos invitado a todos y han venido los que tenían disponibilidad y son bastantes pero tenemos que hablar de un asunto también muy importante y son las cuentas del ayuntamiento de úbeda para el año en curso está prácticamente ya mediado el ejercicio llega a los presupuestos en apenas unos minutos se analizan las cuentas unos 30 millones de euros la cifra global unos presupuestos unas cuentas condicionadas por el plan de ajuste el ajuste que tiene que hacer en cualquier caso el ayuntamiento de úbeda a partir del pago a proveedores el partido socialista el principal grupo de la oposición criticaba algunas cosas por ejemplo que inversiones se pasara de 12 millones de euros a apenas un millón de euros y también se hablaba de cuestiones significativas como por ejemplo la subida elevada del ibi del impuesto de bienes inmuebles también se ha hablado de la recogida de basura de la tasa que tendría un incremento del 5% más de el capítulo de personal que siempre es polémico el incremento llega a una cifra total una cifra global finalmente el capítulo de personal capítulo 1 sumaría unos 12 millones de euros un 2% más que en el presupuesto anterior son cifras que se vienen manejando porcentajes la situación de crisis viene un poco a forzar esta salida por parte del equipo de gobierno hoy también se consuma la liberación de la portavoz de ipadu luisa leiva se aventura desde otros grupos de la oposición como el único concejal del pa francisco mendieta que va a haber una entente que va a posibilitar por ejemplo la aprobación de estos presupuestos a partir de esta liberación y sobre todo del diálogo que ha existido en los últimos tiempos entre partido popular e ipadu que opinan nuestros contartulios les voy a pedir simplemente que un poco siguiendo la dinámica de nuestro fin de temporada intentemos ver también algo positivo en cada una de las intervenciones en cada uno de los análisis vamos a empezar por vicente que viene desintoxicado de los problemas de úbeda ha estado ya de vacaciones ya ven que moreno luce un bronceado espléndido de las costas levantinas malagueñas malagueñas yo quería que habías estado en en marinador ciudad de vacaciones no los presupuestos los presupuestos y las cuentas para el año 2012 es una faena de aliño porque el toro tiene pocos pases como lo ves pues me parece que el toro tiene bastante pocos pases la verdad se ha dicho tenemos lo que tenemos y la deuda que tenemos poco vamos a sacar y muchos recortes se van a hacer a mí el que más me preocupa va a ser precisamente el el de personal que no se sabe exactamente por dónde se va a salir del resto pues nos tendremos que conformar con lo que se hace pero el más preocupante es precisamente eso porque se han barajado 50.000 hipótesis y nunca de ellas ha quedado clara y vamos con algunos compañeros que estaba hablando y tampoco les queda yo muy claro por dónde van ahí los tiros realmente se habla entre el recorte de salariales y en fin todos estamos dispuestos a hacer nuestro esfuerzo y que no haya despidos pero claro está en mi modestas opiniones y las de otros muchos compañeros ya se deberían de ir acabando tantísimas horas extraordinarias se deberían de ir acabando tantísimos complementos de productividad tantísimas dedicaciones extraordinarias todo eso se acaba si no se acaba los sacrificios yo desde luego particularmente no los asumo y muchos otros me parece que tampoco los van a asumir claro los trabajadores del ayuntamiento estaban también en clave de protesta estaba prevista esa protesta y luego pues se ha hablado de que la convocatoria no estaba confirmada por las organizaciones sindicales en fin no sé si es una forma de despistar pero en cualquier caso que el capítulo 1 suba se incremente aunque sea un poquito cuando la clave de todo esto es recortar especialmente en gasto de personal en liberaciones, en retribuciones especiales, en horas extraordinarias, en productividad chirría un poco ¿Tú cómo lo ves Paco? ¿Bien más? Yo lo veo un poquito peor que Vicente Vicente está dentro y lo ve de una manera yo lo veo de una manera más fría lleva muchísima razón que donde hay que recortar si siguen las horas extraordinarias si siguen los complementos si le sigue pagando a su policía tan bien pagado como están si dicen que la hora extraordinaria es imposible de quitarla es que su vista ya no la alcanza le han puesto una orejera y ya no le alcanza la vista a más allá y luego que no pretendan engañarnos otra vez porque cuando le hagan el cierre a este presupuesto yo voy a estar muy ávido en llamarlo aquí para que me demuestren que han llegado a los 30 millones de euros ya se le dijo aquí se lo dije yo al concejal de Hacienda cuando vino a decir el avance que venía como unos 27 o 28 millones de euros que eso era imposible y él lo sabía ¿Por qué? porque tú dependes de una serie de inversiones que las ponen en los presupuestos que como no tienes tesorería ni las vas a pedir ni te van a llegar eso es lo primero Bueno, aquí en ese sentido se ve bastante realista porque en inversiones se ha puesto un millón apenas No, es que le han dicho bueno, que haya un partido de la oposición que diga que de 12 millones de inversión han pasado a uno si es que de inversión no deberían de llegar ni a uno ¿Dónde está el dinero para invertir? ¿Dónde? No hay dinero para invertir o sea, es que esto se hace en unos castillos en el aire impresionante tanto la oposición pero sí que cobran y sin ir a su puesto de trabajo ¿Sí? Que aquí parece ser que hay una gula especial para algunos portavoces que aquí se van dos o tres meses y me parece que están cobrando todos los meses ¿No? O le han descontado los dos meses que se han pegado por ahí fuera ¿Eh? Y dejan minoría al grupo y no se le cae la cara de vergüenza eso era los presupuestos y luego jamás entenderé las liberaciones jamás lo entenderé más crisis más liberados que nunca desde hace desde el año 1979 todos liberados pero claro se están haciendo la cama para cuando ellos no gobiernen pues que le quede la liberación para que pierda y así se aseguran su jubilación dentro de del consistorio Muy mal Muy mal Muy mal Y ojalá si el plan de ajuste segundo se aprueba ojalá podamos pagar las cuotas que tenemos que pagar todos los meses o cada año Felipe Toral ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo contestándole a Paco lo de las liberaciones yo como ciudadano lo que sí pretendo y quiero y deseo es que el ayuntamiento sea operativo y para eso no tiene más necesidad que tener fortaleza en su gobierno entonces el objeto pienso que no es que alguien se libere por gusto no es sino para darle estabilidad al gobierno dicho esto hombre a mí me han llamado la atención de que bajar de 12 millones de inversiones a uno yo es que de luego si en España seguro va a hacer otro plan o un prevé de eso me voy de España porque es lo que nos lleva de cabeza el pensar que estamos viviendo con unas posibilidades reales que nunca hemos tenido hemos vivido siempre por encima de nuestras posibilidades y de esos lados vienen esos cienos o de esos cienos vienen esos de los polvos dice o de los polvos y entonces yo lo que sí me ha llamado la atención que el capítulo 1 haya aumentado y bueno sinceramente yo creo que está super dimensionado el personal en el ayuntamiento pienso como por ejemplo pueden ser áreas como como que te diría yo urbanismo o en algunos casos particulares ¿no? porque yo no he estado esta semana aquí pero no he tenido la posibilidad de leer los presupuestos pero de inversiones por ejemplo en urbanismo ¿qué hay? vamos de inversiones de recaudación a través de urbanismo ah bueno recaudación ya sabes alguna licencia de obra menor y poco más hipotéticos unos ingresos hipotéticos claro a mí yo muchas veces en este sentido sé verdad y vuelvo a decir cuando un ciudadano depositamos el voto y nos convertimos después de depositar volvemos a ser cinco ciudadanos lo que queremos es estabilidad en el gobierno y yo pienso que que desde luego en el aspecto económico poco hay que hablar porque no hay para nada si es que no hay para nada si ya hace mucho tiempo que lo dijimos que ahora dinero no es que para barrer la ciudad si no hay otra historia bueno sube un 5% según los datos aportados por el yo estoy con paz con eso yo estoy con paz con eso cuando se cierren los presupuestos veremos a ver en lo que queda luego invitaremos al concejal de Hacienda digo un 5% la recogida de basura verás como nos pasamos lo digo aquí seis meses antes de cierre o siete no pasarán de 20 millones de euros imposible es para que os acordéis de ingresos no no del presupuesto al cierre pero el presupuesto si del presupuesto al cierre no van a pasar de 20 millones de euros ellos van a presupuestar 30 pero aquí latando ponderando el gasto el gasto no tiene vuelta de hoja el gasto no tiene vuelta de hoja si ya hay 12 millones de euros solo de capítulo de personal eso sí con un añadido que el compromiso es de pagar lo que están dando para pagar los proveedores sí no espera pero claro es que tú el millón y pico que ha subido el IBI lo necesitan para pagar la cuota anual del plan de ajuste ¿de dónde va a apretar más la tuerca? ya tienes que adelgazar y adelgazar se llama plantilla pero cuando tú no tienes dinero poco que haces y no bebes cerveza y no bebes agua de gris pues ya está pero si eso y eso no te hace ni más ni menos personas cuando uno no llega o si no vas perdido Lázaro buenas tardes buenas tardes tú desde dentro y como representante del sindical ¿cómo es el capítulo 1 y en general estas cuentas del ayuntamiento y también la posibilidad o no de protesta por parte de los trabajadores que parece que estaba un poco en solfa porque alguna voz desde el equipo de gobierno decía que que no estaba autorizada esa concentración en fin bueno yo el tema del capítulo 1 aquí hablamos de una documentación que por lo menos yo no tengo ni yo he tenido acceso a ella pues se supone que nosotros como representantes sindicales debe de negociarse el capítulo 1 es más si no se negocia pues el sindicato mío pedirá la nulidad en los tribunales de este presupuesto dicho eso a mí me llama la atención de lo que estáis diciendo que el capítulo 1 yo entiendo que no puede subir nada no ni un 2 ni un 1 ni un 0 tal 0 porque lo dice el decreto ley creo recordar que es el 20 barra 2011 o el que sea entonces este presupuesto a mí del presupuesto desde el punto de vista personal lo que me interesa es conocer la plantilla si la plantilla como todos los años lo que hace es copiar la del año anterior pues si aparecen puestos cuya denominación pues coincide con la que tenían en los años 40 o en los años 50 aparece la plaza de porteros del parque de bomberos vigilante de no sé qué que es un puesto a extinguir hasta los menos me parece me parece que son ficticios porque no se ajusta a la realidad dicho eso y no quiero yo extenderme este presupuesto es del 2012 el plan de ajuste vendrá en el 2013 o sea que lo que recoge este presupuesto por lo que yo sé que sí he visto el capítulo de gastos y de ingresos porque alguien lo ha colgado en internet y lo he estado mirando antiguo compañero tuyo exactamente y además con sacan que lo he visto y bueno entonces esto es un presupuesto 2012 me parece bien que se apruebe pero el capítulo de personal si es que no hay que darle más vueltas todos coinciden han coincidido aquí en las opiniones de las personas que ya se lo han expresado coinciden los políticos cuando hablas con ellos al margen uno a uno que el ayuntamiento el capítulo de personal tiene que ajustarlo a la realidad del ayuntamiento y a la necesidad con plan de ajuste y sin plan de ajuste porque si el exceso no ha llevado a la ruina yo supongo que esto es una lección y que si alguna vez salimos de esto lo que no volveremos es a caer otra vez en la misma situación con lo cual lo que yo creo es que el ayuntamiento es que qué servicios son los que tiene que prestar y para que sea eficiente con qué personal debe de contar yo creo que esa es la base y eso hay que hacerlo y acometerlo mientras no se haga eso el ayuntamiento vamos a olvidarnos podemos inflarlo y decir que vamos a tener 30 millones 40 lo que nosotros queramos poner luego vendrá la realidad y de inversiones podemos poner 12 millones o uno porque la realidad será que no habrá ni un euro entonces yo creo que no es tan complicado que de verdad se acometa ya lo verdaderamente importante que es este capítulo adaptarlo a la necesidad a la necesidad real pero ahora y cuando el ayuntamiento salga de esta crisis dentro de 20 o 30 años Lázaro yo te quisiera dar un dato hombre porque yo soy más viejo que tú en el año 70 en el ayuntamiento había de personal 91 personas incluidas municipales y bandas de música Garrido entonces al Garrido hacía los recibos del agua trimestrales con una goma de aquí que es máquina de escribir con una goma de aquí en la oreja cuando terminaba el trimestre empezaba el siguiente claro está 90 personas y resulta no hablamos de salario de personal de personal de ciudadanos de Úbeda poco hemos variado en el año 70 estaríamos también en 30 y tanto pues sin embargo nos gobernaban 90 funcionarios 90 perdóname y no quiero que esto sea un diálogo en el año 87 había 133 funcionarios y 4 personal laboral fijo o sea había 137 personas y no había ordenadores a partir de esa época cuando empieza el incremento yo estoy aquí que voto en contra de mi amigo felipe disculpando las liberaciones porque hay mucha gente y mucho trabajo y ahora sacan la parte contraria venga felipe que se ve el pelo por encima que no que no y yo se lo digo a mi ciudad mira que había poco y ahora justifica las liberaciones te lo digo más alto pero eso sí es mi intervención primera la segunda contestando que viene esa cabra al pie del plato yo le voy a decir a mi ciudadano y a mi oyente que no os pongáis como os pongáis que lo único que se trata es que nos van a subir el IVI la basura y otras cosas y que a partir de ahora como ya os dije en otra ocasión pues ni la oposición le ha llegado el proyecto de de los presupuestos ni nada la ha llegado tarde o la ha llegado tarde claro porque los otros son mucho más inteligentes los que van a votar así que van a ser el Partido Popular y lucharéis que a mi se me entiende hay que justificar el sueldo claro y de esto da vez mucho y aquí se ha perdido ya todo el encanto por esta ciudad y a mi mi condición moral me agochona a hablar de estas situaciones que no hay solución de los dineros que me digan a mi que han hecho con los malos gestores hay algunos en la cárcel queridos ciudadanos hay algunos que haya devuelto esos dineros eso es lo que yo siento en la gente yo no siento las palabras tan bonitas que decimos en la tertulia yo se ve que estoy un nivel más bajo que vosotros y eso es lo que me dice a mi el pueblo llano ¿vale? que donde están los dineros que no hay nadie en la cárcel me parece que en Islandia metieron en la cárcel al primer ministro corregidme si en Islandia o en Irlanda o donde sea pero Paco tú estás dotando tu opinión muy respetable respétala de los demás si hombre ya me estoy diciendo a respetar pero no te voy a consentir que diga una cosa y después la otra porque es que me va a mover loco tú puedes decir lo que quieras pero cuando está fuera de mi crófono y eso es lo que quiero decirle lo que quiero decirle a mi ciudadano esto nos cuesta más los dineros y que no aparecen duro ni aquí ni a nivel nacional y vamos a quitarnos las caretas pero aquí se ha perdido ¿eh? tú qué quieres decir que se ha perdido ¿no? que tú crees que se ha perdido o por lo menos se ha gestionado más ya no sé si se lo han llevado yo no conozco a ningún tabernero que su hijo no metiera la mano en el cajón pero no quiero decir que este sea el caso porque la Luisa la iba muy aficionada por el denuncio esto es verdad ya eso es lo que entiende la gente que nos va a costar más dinero con esto quiero terminar gracias Paco Salva a ver esto hombre son son bueno pues son algunos comentarios muy coloquiales muy populares muy generales también porque no se centran ni señalan específicamente a nadie pero la realidad no, no, no a nadie nomás que no habría apellido nomás a nadie a nadie a nadie a nadie nomás que nombre y apellido no, pero él no él ha hablado de un pacto o de un acuerdo para aprobar las cuentas tú no te puedes sentir alusión y me siento un prudente si no me das media hora le contesto a Salva hombre le cuento lo de Bruto o Julio César da que media hora Salvador hombre las cuentas que somos cortos de memoria tú también Bruto ¿qué? la aprobación de cuentas este momento crucial siempre para cualquier corporación sí en plena depresión económica y con la liberación de la lideresa de tu partido que no sé si eso va a tener no sé si tú ahora nos puedes avanzar porque el pleno es en unos minutos si el IPDU va a votar que sí a estos presupuestos bueno eso dependerá 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 sí aparte antes quiero deciros algunas cosas sí estos presupuestos de luego no tienen absolutamente nada que ver con el plan de ajuste os lo digo para que lo sepáis nada nada que ver los presupuestos 2013 sí sí tienen que ya recoger todo el tema del plan de ajuste estos presupuestos son como normalmente recordar que estamos con los del 2010 pero todavía prorrogados y prorrogados y estos presupuestos pues son prácticas prácticamente un justificante de gastos de lo que va de año es prácticamente lo que lleva para inversiones pues si lleva más de un millón de euros lo lleva mucho más no son unos 12 como dices tú los gastos son más de 13 en el capítulo 1 blinca los 13 millones de euros de inversiones hay casi dos que eso multiplicado por los convenios porque esto es conveniado casi todo se puede ir a 5 casi se puede ir a 5 se puede ir que tienes dinero para pagar tu cuota yo estoy hablando de que se puede se puede y lo de que habéis preguntado bueno voy a contestar directamente las dos cosas que me habéis preguntado una que si vamos a votar que si los presupuestos bueno recordaros que yo cuando digo yo me refiero a mi grupo tu grupo político exactamente ya registré un escrito en el cual solicitamos la retirada del primer borrador famoso que nos trajo nuestro concejal Francienda donde decía que había 12 millones de inversiones por irreales esas eran las palabras que ponía nuestro escrito entonces entonces eso hay que recordarlo por irreales porque ponía dos dos de que recogía el ayuntamiento y diez de préstamos de préstamos o sea que eso no se lo creo y nadie pero que el único que solicitó por escrito la retirada de los presupuestos por irreales fue iniciativa popular uvetense bien entonces aprobar los presupuestos pues no se sabe si se van a aprobar o no porque nosotros hemos registrado 15 peticiones 15 a los presupuestos valoradas en comisiones y registradas por escrito acogiéndonos a nuestro programa electoral que es el que nosotros seguimos defendiendo y por el que yo creo que la gente nos ha votado y dependerá dependerá por supuesto de porque esto hay que recordar que cuando un equipo de gobierno está en minoría esto se llama negociación política dependerá de lo que tú me aceptes no me aceptes se votará de una cosa o se votará de otra hombre pero se presume que si faltan pocos minutos ya más o menos se sabe lo que se puede no hasta que no se ponga en el arte la mesa hasta que no se ponga en el arte despotrecando del alcalde de este pueblo de los ocho concejales que tiene y yo sigo hablando y ahora os han enseñado el jamón de patalegra y acostarse junto a otra vez entonces por esa misma regla de tres por esa misma regla de tres votará por esa misma regla de tres votará que sí el PSOE y votará que sí Izquierda Unida si vais por esa regla de tres vamos a escuchar al resto venga concluye no más que eso deciros que dependerá 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 pues queda esa incógnita aunque algunos ya la han resuelto previamente Pedro no sé si tú ya la tienes clara en torno a lo que va a hacer IPDU no lo sé yo si Salva dice que han presentado 15 enmiendas pues creo que lo creo y imagino que se debatirán el tema de las liberaciones yo además Salva se lo he dicho en varias ocasiones yo no estoy no es que esté en contra de que se libre a Luis Alíba que estoy en contra de todas las liberaciones yo entiendo que ellos se acojan yo entiendo que ellos se acojan que si han liberado a tal persona de tal partido pues también tenemos derecho a los demás y me parece muy loable pero yo es que estoy en contra de que se produzcan liberaciones sobre todo en la oposición porque al fin y al cabo en fin ejercer la oposición se puede hacer de cada uno de su puesto de trabajo igual que tampoco creo que haga falta librar a tantos concejales del equipo de gobierno partiendo de esa base también estoy en contra y nadie lo ha dicho de la vergüenza de sueldo lo he dicho muchas veces que se cobran en el Ayuntamiento de V algunos concejales hoy no se ha dicho hoy no pero se ha dicho pero yo quiero que se diga hoy yo quiero que se diga hoy porque no se puede cobrar 3.000 euros al mes en los tiempos que corren punto ni 1.500 ni 1.700 hay que bajar el sueldo lo primero a ellos dar ejemplo ellos tienen que dar ejemplo yo no soy el personaje que antes me comentaba en urbanismo en urbanismo hay personas me cotas cobrando grandes sueldos eso no puede ser entonces vamos a empezar por ver si efectivamente es que se habla mucho de recortar personas yo ese tema ya he dicho muchas veces cuál es mi opinión hay que hacer un análisis por supuesto pero que detrás de cada persona que se le quita su puesto de trabajo hay una familia que quede claro ese tema también porque hablamos muchas veces muy a la ligera detrás de cada persona a la que se le quita su puesto de trabajo hay una familia eso estamos todos de acuerdo con lo cual habrá que estudiar cómo está la plantilla del Ayuntamiento me parece muy bien y muy lógico que se estudie pero también hay que estudiar cómo están los sueldos del Ayuntamiento pero el político no va a entrar en eso porque siempre hay que empezar recortando en el que más cobra y no se hace y no se está haciendo bueno aquí el concejal de Hacienda ha dicho si hay sueldos tan bajos en el Ayuntamiento de Úbeda es porque tenemos más plantilla incluso que en el Ayuntamiento de Linares y allí los sueldos son más dignos precisamente por eso cuando la población linares se duplica prácticamente a la UET si es que el que tiene que recortarse el sueldo es el concejal de Hacienda el alcalde y todos los que le siguen eso para empezar porque cuánto es cuánto es una liberación completa 10 años no eso perdona que lo diga así no lo digo por por nadie en concreto yo creo que queda muy clara mi exposición pero me parece una vergüenza en los tiempos que corren igual que me parece una vergüenza que hace 8 años se gastasen 300.000 euros en la fiesta del Renacimiento es que eso no se puede conseguir es que se ha malgastado el dinero de la ciudad en tonterías y es una vergüenza tener un jefe de prensa con 36.000 euros de sueldo también entonces yo lo que digo es que mala suerte y lo he dicho muchas veces hemos tenido lugar con los políticos pero con todo que mala suerte hemos tenido que mal nos han llevado y existe la ciudad entonces bueno también quiero recordar de los ciudadanos que hace un año cuando se celebraron las elecciones municipales estoy hablando de hace un año que algunos se piensan que las elecciones municipales fueron hace 10 años y no se atisbaba esto pues hace un año cuando ya estaba la crisis en pleno auge y se atisbaba esto de sobra hubo un partido político que ganó las elecciones de novedad que presentó una gran cantidad de sandeces hay que decir sandeces en su programa electoral como hacer un autobús urbano a Solana no me equivoco como hacer casetas de obra en la feria como un helipuerto en el hospital como los policías de moto y como una serie de estupideces que se sabía y yo lo dije aquí que eran de imposible cumplimiento no hay que engañar entonces que quede claro que se nos ha engañado y que ni no ha obviamente yo se lo dije al concejal de hacienda cuando estuve aquí y me dijo no hombre es que esto quedan tres años todavía bueno esto no lo van a enseñar en tres ni en veinte años punto José Ramón pues yo creo que el tirar con polvo de rey de las administraciones pues lamentablemente en los últimos años de este país desde que la democracia afloró pues la administración local autonómica y estatal para tirar con polvo de rey y de aquellos polvos pues todos los dos que nos encontramos actualmente nos encontramos como bien decía Salvador en un presupuesto quizás de transición hasta el 2013 que se para redundancia se cuadre con lo que es el plan de ajuste y lamentablemente situación económica del ayuntamiento pues hace que el elemento impositivo se acrezca en tema IBI en tema TASA etcétera lógicamente en lo que sí evidentemente sería necesario una cierta ejemplaridad en las retribuciones sonariales creo que también es importante y que bueno que tenemos lo que tenemos y que el ayuntamiento pues bueno no tiene más capacidad porque la situación económica es dantesca ¿no? en ese sentido aparte del equipo de gobierno que lleva solamente un año por otra parte bien independientemente de dímites y directes políticos que las lecciones fueron hace un año o hace dos el movimiento del equipo de gobierno tiene nueve concejales y es normal que el alcalde busque una estabilidad y esa estabilidad actualmente la va a buscar con el IPDU pues parece estupendo como la ha buscado de aquí para atrás con otro grupo como si izquierda unida quizás que va a estabilizar los últimos meses se ha perdido con un equipo o con un grupo que quizás políticamente más afín estupendo yo creo que si el alcalde no busca apoyos malo y si no busca peor yo que entiendo que hay que buscar la gobernabilidad de la ciudad y independientemente de que detrás de ello haya cuestiones personales que un partido en la escala de decisión de otro pero que creo que es lógico que el equipo de gobierno busque estabilidad un inciso yo tengo mucha envidia de los callos porque Izquierda Unida está todos los días en los medios de comunicación criticando al PP que está en la oposición en vez de criticar al gobierno por eso te digo que fíjate en lo que es la política la política cualquier cosa que veamos ver no debe extrañarnos porque se ha visto muchas cosas en este país y hasta así que no hace falta que salgamos que salgamos de esta pronto que es lo importante si no vamos a salir llegamos en puerto todos apostábamos por esta unión y no se ha llegado en puerto pero cuando venga la próxima lesión Luis Juan ¿quedas tú? sí bueno creo que el tema de personal ya queda queda zanjado y perfilado pero además en el cuadernillo del plan de ajuste es decir que se especule con que si es igual o un poquito menos un poquito más y eso se ejecutará no solo a partir de 2013 ya hemos cogido carrerilla en este en la tarde de hoy pues bueno yo creo que la derecha local es pragmática entonces ante el largo y torturoso camino que se aventura pues dirán vamos a hacer efectiva esa mayoría absoluta de la que tendríamos que agozar entonces si eso es perfecto pero como al contrario que en el bolero nosotros que nos quisimos tanto no nosotros que no hemos odiado tanto en este par de años tal hoy vamos a llevarlo incluso yo propondría que para que no haya recelos igual que de chiquillos cuando intercambiamos si no cuando intercambiamos las estampas en el patio de la escuela o en la calle que no nos fiábamos y decíamos toma y dame en un acuerdo conjunto que vaya aprobación de presupuestos y liberación primero aprobación de presupuestos y luego liberación no se puede echar a cara a cruz se puede echar a cara a cruz incluso en la literalidad no vaya que luego puede haber es que algunos algunos dudáis algunos dudáis aquí ahora mismo todo el mundo hablando no puede ser venga concluye ya Luis Paco Paco si a lo mejor es que la ironía no se me ha captado en este quiero decir no no se ha captado todo perfectamente no es como salía Paco tranquilo que si si y no y entonces bueno pues que es el hecho consumado y luego la política que se hace pues aludió Pedro al despilfarro que es que se lo hizo precisamente a la concejal de festejo reprochándoselo a un representante de un partido que gobernó con ellos o sea que parece ser que los 300 y pico mil euros se los gastó Paco Mendieta solo y exclusivamente del partido andaluzista y que el partido popular que gobernaba no tenía nada que ver con aquel gasto es que eso fue otro plan se terminó el renacimiento fue una cifra que evidentemente llamó la atención pero en aquel momento no parecía que fuera un despropósito porque se intentaba incluirle la promoción de la ciudad en fin llegamos a las 8 mañana será un gran día porque España puede pasar a la final de la Eurocopa yo creo que es la noticia más esperada y hoy el Ayuntamiento de Úbeda cierra cuentas nosotros cerramos temporada pero vamos a tener oportunidad de seguir hablando de todo lo que ocurra en un verano que se aventura es una petición expresa que le hago al alcalde sin vacaciones para la clase política confiemos en que nadie se marche de vacaciones y tengamos plenos durante todos los meses estivales durante julio y agosto además sin ningún tipo de inhibición por aquello del periodo habitual tradicional de asueto estival plenos comisiones trabajo para sudar la gota gorda y si puede ser pues evidentemente sin aire acondicionado para reducir al máximo el gasto es una forma simplemente tranquila un tanto espontánea de despedir este tiempo que ha servido para analizar muchos asuntos de este lo sencillo lo popular que es lo que realmente prima en este pasacalles volveremos dios mediante la próxima temporada gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.